hola qué tal amigos de youtube bienvenidos nuevamente a su canal gracias por suscribirse yo soy lisandro torres periodista de república dominicana pero qué es lo que está pasando en este país dios mío otro taxista joven empezando a vivir aparece muerto en unos matorrales esta vez en villamella nos referimos al taxista rainer peña que también trabajaba para la plataforma digital in driver aparece sin vida en un monte en un lugar baldío remoto al igual como apareció alberto grullón useta de apenas 21 añito este rainer sólo tenía 22 añitos wow increíble dos jóvenes uno aparece el sábado sin vida en unos matorrales en villa isabela puerto plata y en menos de 48 horas aparece rainer peña de la misma manera pero esta vez en unos matorrales en villamella ambos trabajaban para la misma plataforma digital de servicios de taxis in drive porque están los malhechores eligiendo a taxistas de esta plataforma in drive para quitarles las vidas y robarles los vehículos wow el mismo modus operandi alberto grullón useta de apenas 21 años quien apareció muerto en unos matorrales en villa isabela puerto plata le pidieron unos delincuentes que lo llevaran desde cienfuego hasta la playa la encenada y en el camino antes de llegar a la playa le quitan la vida lo amarran y lo dejan en un monte tirado bueno pues apareció en las mismas circunstancias este otro joven rainer peña estaba desaparecido desde el sábado en el caso de el taxista de santiago este había desaparecido desde el viernes y lo encuentran el sábado rainer desaparece el sábado y lo encuentran el lunes este pasado lunes en unos matorrales en villamella dos jóvenes taxistas que apenas se llevaban un año de diferencia con toda una vida por delante en el caso de alberto este tenía apenas una semana y cinco días de casado en el caso de rainer un jovencito de 22 años con todo el deseo de superarse y de echar hacia adelante también hemos perdido en menos de 48 horas a dos jóvenes valiosos trabajadores increíble y eso que las autoridades están diciendo que la delincuencia ha bajado un consello cuánto por ciento aquí en república dominicana y lo que se refleja es hallazgos macabros todo lo contrario muertes sangrientas violentas increíble señores se dice que rainer peña tuvo contacto por última vez con su madre fue la última persona con quien se supo que habló y que desaparece el sábado y el domingo no va a dormir a la casa como lo hacía de costumbre sale el sábado y amanecer domingo no va a la casa a dormir ya entonces lo reportan desaparecido y este lunes lo encuentran en unos matorrales hay que ver qué es lo que está sucediendo si es que esa plataforma digital in private no brinda seguridad a los taxistas para que trabajen también señores eso de taxear aquí en república dominicana se ha convertido en una lotería de mala suerte cualquiera se puede sacar una desgracia lamentablemente porque los delincuentes están al acecho vigilando al que está trabajando para como esos leones en la selva esas fieras atacarlas atacar a esos jóvenes que están trabajando así están los delincuentes como fieras fieras en la selva acechando al acecho increíble qué pena en el caso de alberto grullón useta de 21 años que apareció en los matorrales de villa isabela fueron dos jovencitos que le quitaron la vida no duden ustedes ahora que en este caso de este joven rainer peña también hayan jóvenes envueltos porque ahora muchos jóvenes no quieren trabajar lo que quieren es andar bien montados bien vestidos con dinero para bailar y beber pero sin trabajar quitándole lo del otro a costa de sus vidas de las vidas de los que si andan trabajando para en un futuro poder tener al guito las autoridades deben endurecer las penas en este país contra estos crímenes atroces fríos calculados usted sabe lo que es montarse con un taxista amenazarlo quizás ponerle un arma en la cabeza y conducirlo hasta un lugar desierto solitario sobre todo por las noches o a cualquier hora del día quitarle la vida sangre fría y dejarlo tirado por allá como si fuera un animalito y robarle su vehículo que quizás hasta lo debe en la compañía todavía hacerle un daño tan terrible a una persona que sale a ganarse la vida de forma honesta wow hay que endurecer las penas contra los criminales que cometen estas terribles acciones así no se puede gracias a ustedes por siempre compartir nuestros videos a través de whatsapps a través de facebook y otras plataformas digitales gracias por darles likes por comentar yo soy Lisandro Torres periodista de república dominicana no olviden suscribirse hasta la próxima gracias por ver el video